Hola Tecnófilos, que gusto tenerlos conmigo una vez más aquí en su canal Bahía Tech Hoy vamos a tener el review de uno de los modelos más nuevos de Samsung Y es el Samsung A51 Así que no pueden perderse este video y comenzamos Aquí en Bahía Tech a mi me gustan las cosas honestas y los videos reales Es por eso que debo comentarles que ese Samsung A51 solamente tuve la oportunidad de probarlo durante 3 días Normalmente yo pruebo los equipos mínimo de 10 a 12 días Pues para poderme hacer una idea correcta del funcionamiento de los teléfonos Pero como este equipo lo compré en la tienda Celulandia por medio de Mercado Libre Y me costó $6,690 pesos Pues debo comentarles que desafortunadamente esta tienda, no sé si de manera voluntaria o involuntaria Cometió un pequeño engaño con los clientes Y es que en su título de la publicación Ellos ofrecen la versión de 6 GB de memoria RAM Pero están enviando la versión de 4 GB de memoria RAM O fue simplemente un error como decimos en México De dedo a la hora de escribir el título Ya que en la descripción colocan que la versión es la de 4.128 Pero si la verdad está un poquito escondido Y nada más ahí no muy bien explicado En fin, yo tuve que levantar la reclamación en Mercado Libre Pues para poder recuperar el dinero que pagué por este equipo Y por lo tanto hubo que devolverlo Por cierto, un agradecimiento y un saludo al suscriptor Nenuco0696 Que fue quien por medio de los comentarios Me hizo notar que muchos clientes en esta tienda Estaban manifestando que les estaba llegando la versión de 4 GB de RAM en lugar de 6 Y fue que tuve que checar porque ahora sí que la verdad se me fue Y no tuve el cuidado de verificar la versión que había llegado Pues ustedes saben por la emoción de hacer el video El equipo visualmente tiene un diseño muy atractivo Es muy elegante, con diseños muy modernos Mezclaron muchos elementos en la parte trasera Que lo hacen ver muy muy bien Desafortunadamente, pues las cámaras ahí las tenemos bastante feo Ya sea al estilo Google Pixel o al estilo de los iPhone Lo que pues me parece que arruina un poquito esa armonía que tiene la parte trasera En la parte del frontal, que les puedo decir Es simplemente espectacular El orificio para la cámara es muy pequeño Los bordes los aprovecha de muy buena manera Tanto en los costados como en las partes de arriba Y en la parte de abajo tenemos un borde de verdad mínimo Que podría decir que casi casi no hay borde Los materiales son completamente en plástico Pero la calidad es bastante buena La tapa trasera incluso a simple vista parece cristal Tiene muy buenos terminados, una muy buena estructura Se siente bien construido La sensación en mano es buena Es un equipo muy delgado Son solo 7.9 milímetros Y eso se nota a la hora de que lo tomas También es liviano, es ligero Es muy fácil de manipular con una sola mano Aunque si debemos decir Que gracias a que tiene un ratio de 20 novenos Pues si, es un poquito más largo que lo normal Y más delgado Lo que por supuesto lo va a hacer manejable Lo mejor de este teléfono va a ser la pantalla Es espectacular la verdad Tenemos un panel de muy buena calidad De 6.5 pulgadas En tecnología Super AMOLED Con resolución Full HD Plus Los colores son bastante buenos Son bien saturados Son vibrantes, muy vivos Y vaya que te invitan a perderte en esa pantalla Viendo videos La nitidez funciona de manera muy correcta Ya que puedes apreciar todos los detalles En grabados y texturas De lo que la imagen nos está presentando En cuanto a contraste de colores También trabaja de muy buena manera Pudiendo distinguir perfectamente Todas las tonalidades Que nos están mostrando los videos Y el brillo trabaja muy bien Tanto en exteriores como en interiores Es suficiente para poder apreciar la pantalla En todas circunstancias Y el brillo automático lo hace de manera correcta En cuanto a calidad de reproducción Pues vamos a tener la posibilidad De reproducir videos Hasta en calidad Full HD Plus A 60 cuadros por segundo No vamos a tener la oportunidad De reproducirlos en HDR En cuanto al audio Trabaja con buen volumen La calidad es buena También tenemos sonidos claros Nítidos Para nada se oyen así como que metalizados O que tengan alguna interferencia Así que los voy a dejar con una pequeña muestra El desbloqueo de pantalla Pues como ya sabemos Estará a cargo de un sensor de huellas Y por supuesto el desbloqueo facial Que se encuentra en la cámara frontal Lo que es el sensor de huellas de este equipo Digamos que trabaja simplemente correcto Es un desbloqueo un poco lento Que tienes que dejar mucho tiempo el dedo Para que pueda reconocerlo Y a veces llega a fallar Lo que es el desbloqueo facial Pues desafortunadamente No puedo decirles como trabaja Nunca me permitió registrar el rostro Me daba error No se si fue un problema del sistema De software O es algún defecto del equipo Lo intenté de todas maneras Restauré y me seguía funcionando mal Así que nunca pude probar el desbloqueo facial Para el lado del rendimiento Este teléfono va a tener un procesador Exynos 9611 a 2.3 GHz Y si debo decir que me quedo a deber bastante En cuanto a lo que es fluidez general Se mueve un poquito pesado Por decirlo de alguna manera Hay retardo al abrir aplicaciones Entre cambiar una u otra Algunas a la hora de estar Haciendo scroll por ejemplo En la Play Store o en el internet No lo hace de manera tan fluida Aunque me parece que eso quizás Es más problema en si De la capa de personalización Que pone Samsung Que del procesador mismo En cuanto a juegos y aplicaciones Vamos a ver que corre La mayoría de los juegos y las aplicaciones Pude utilizar PUBG Mobile Call of Duty Clash Royale El Asphalt 9 El Mario Kart Entre muchos otros juegos Todos los corre De manera correcta Por decirlo así Todos los corre A gráficos máximos Aunque muchos de ellos Como van a ver ahorita en el video El PUBG Mobile Pues a la hora de hacer movimientos De que el personaje va corriendo O algo Pueden ver un poquito de lag Pueden ver que hay una caída De frames O de imágenes por segundo Lo que pues Ya entorpece un poquito La experiencia del juego Creo que en cuanto A lo que es rendimiento Este equipo Si me queda de ver bastante La moda ahorita es Ponle cuantas cámaras Le quepan a un teléfono Y por supuesto Samsung no se quiso Quedar atrás Se subió al barco Y le montó Cuatro cámaras A este A51 La primera es un sensor De 48 megapíxeles Que se acompañará De un ultra gran angular De 12 megapíxeles Un macro De 5 megapíxeles Y otra lente De 5 megapíxeles Que nos servirá Únicamente para medir Profundidad En el modo retrato En lo que se refiere Ya a la calidad Fotográfica Pues me parece Que también nos queda A deber bastante Para un teléfono De ese costo Tanto de día Como de noche Pues no tenemos La calidad esperada Podemos ver Que de día Las fotos se ven bien Con colores muy realistas Eso sí Pero la calidad No es tan buena Ya que tenemos ruido Aún en fotos de día A la hora de que ampliamos Las imágenes Vamos a ver Que lo que son Los bordes De los objetos No están bien definidos Tenemos mucho efecto Acuarela Tenemos ruido De noche Esto se intensifica Más Ya que los bordes Se difuminan muchísimo Vamos a tener ruido Gran angular Tiene eso sí Un rango de visión Bastante amplio Pero la calidad No es la esperada El modo retrato Lo hace bastante bien Eso sí Por ese lado Me parece que Trabaja Muy muy bien El video También Ese sí me gustó Tiene buena calidad De día Tiene una estabilización Bastante buena Y de noche Aunque estabiliza bien Desgraciadamente Vamos a tener Muchísimo efecto gelatina Es decir Al ir caminando Los objetos Parecerá como que Vibran y rebotan En lo que es La cámara frontal Trabaja bien Tiene buena calidad A la hora de que Ampliamos Hay detalle Maneja buenos colores El video igual Frontal lo va a hacer De buena manera Y de noche Pues también lo va a hacer De manera correcta Lo que es la autonomía Del equipo Va a estar a cargo De una batería De 4000 mAh Y una carga rápida De 15W No tiene una cosa Sobresaliente Tampoco es malo Me parece que está Bastante en el promedio Es funcional Ya que vamos a tener Una duración promedio De 32 horas Desde que lo cargas Hasta que se acaba Por completo la batería En horas de pantalla Vamos a tener Aproximadamente 7 horas y media 8 horas Cuando más me ha dado Por lo que me parece Que es más que suficiente Para recargarlo Vamos a ocupar Aproximadamente 2 horas Con 25 minutos Que pues tampoco Es nada Que sea muy problemático Ya que es poco El tiempo realmente En comparación Con otros equipos Creo que de batería Funciona bastante Correcto La verdad No me puedo quejar No tuve problemas De que me dejara tirado Que tuviera que estarlo Cargando a mediodía Creo que la batería Funciona de buena manera En cuanto a conectividad Vamos a tener Todo lo que un smartphone De hoy en día Debe tener Tenemos Wi-Fi De doble banda Que funciona De manera buena Con un muy buen alcance Tenemos también Bluetooth 5.0 Tenemos el GPS En la GPS Vamos a tener OTG USB tipo C NFC Radio FM Vamos a tener también Lo que es El hotspot El Wi-Fi direct Así que Viene bastante completo En ese aspecto En cuanto a las bandas También podemos Utilizarlos Sin ningún problema Ya que va a contar Con la mayoría De las bandas De América Latina Como son La B1 La B2 La B3 B4 B5 Y B7 Así que Podremos verlos Sin ningún problema En su uso Y por supuesto Para España También vamos a tener La banda B20 Así que creo que Por conectividad No vamos a tener Ningún problema Aparte de que Trabaja de manera Correcta En el caso de México Sin problemas Funcionó con Movistar Telcel Y AT&T Hasta aquí Llegamos Tecnófilos Con la review Del Samsung A51 Un teléfono Que desde que lo abrí Estéticamente Me gustó mucho La pantalla Me encantó Tanto por su calidad Como su aprovechamiento Del frontal Y definitivamente Lo disfruté Viendo videos Tanto en YouTube Como Netflix Como jugando Pero en lo que es Rendimiento y cámara Pues si me queda De ver bastante Y si me desilusionó Yo esperaba mucho más Sobre todo Para un teléfono Que cuesta 350 dólares Ya que podemos Encontrar equipos Que por 250 dólares Nos van a dar Un rendimiento Muy superior Y es una cámara Que encuentras En teléfonos Que cuestan 200 dólares Es un teléfono Que la verdad Si me parece Alto su costo 350 dólares Por lo que está Ofreciendo Me parece alto Te lo recomiendo No mucho A menos que te guste Samsung O que realmente Quieras un teléfono Que esté respaldado Por una marca Pues tradicional Por decirlo así Pero bueno Si quieres estar Más al pendiente De las cosas ¿Por qué no vas A mis redes sociales Que te van a aparecer Ahorita Tanto mi Instagram Como mi Facebook También al pendiente Siempre De la comunidad De YouTube Donde seguido Les estoy compartiendo Cosas No solo de los teléfonos Sino lo que sucede En noticias Y cosas por el estilo Además no olviden Suscribirse al canal Activar campanita Dejar el like Y por supuesto Lo que más me sirve Es que compartan Este video Para que mucha gente Pueda conocer A Bahía Tech Me despido de ustedes Y si Dios nos lo permite Nos vemos en un próximo video